No sabes cuantas veces he sentido la nostalgia De aquel aroma tan hermoso que daba a tu cama Al roce de tu cuerpo hermoso yendo sobre el mío Creyendo que el momento mágico era mi destino Pero el momento mágico era solo por instantes Después de ver que no había amor solo éramos amantes Que no me amabas Que no me amabas Que no me amabas Que no me amabas Tú sabes cuantas veces he sentido que me muero Al ver que no era realidad, que tan solo fue un sueño Y aún sabiendo que era un sueño yo no te he olvidado Sigo extrañando tus caricias Te sigo amando Una noche más mi amor Solo una más te pido Una noche más mi amor Para echarte al olvido Una noche más mi amor Contigo Contigo Y esto es Romeo Beltrán Chiquitita Una noche más mi amor Contigo 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 Contigo